Mi nombre es Iselda, venimos de la Argentina. Hemos hecho esta excursión, que la verdad que ha sido fabulosa. Ha superado las expectativas que traíamos respecto a lo que íbamos a ver. Y la gente ha sido toda muy amable, los coordinadores y guías excelentes en la información que nos dieron. Así que muy conformes nos volvemos. ¡Ale!